Pues amigas, amigos, buenos, pero muy buenos días. Y cómo no van a ser buenos con la imagen que les ofrezco en estos momentos. Vean nada más que hermosísimas plantas de limón. Unas plantas que a futuro, amigas, amigos, habrán de brindar unos excelentes limones. Señoras y señores, iniciamos. Buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos. La Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, en coordinación con la Presidencia Municipal de Pénjamo, Guanajuato, implementan este evento de entrega de limón persa del programa Reconversión Productiva. Para iniciar nuestro evento, me voy a permitir presentarles a quienes lo presiden. Se encuentra con nosotros el ingeniero Rito Vargas Varela, subsecretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural. Está el ingeniero Rito. Nos acompaña nuestro presidente municipal, el doctor Juan José García López. El ciudadano alcalde de Pénjamo. Se encuentra con nosotros el ingeniero José Francisco Becerra Verdín, director de Innovación Tecnológica Agrícola. El ingeniero Becerra. Nos acompaña el ingeniero José Andrés Reyes Reyes, regidor y presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario. Nos acompaña también el ingeniero Miguel García Gómez, de la Dirección de Desarrollo Agropecuario. También nos acompaña el ingeniero José Carrillo Alfaro, técnico del programa de Reconversión Productiva en esta zona. Ya está el ingeniero Carrillo de la CIDAIR. Se encuentra con nosotros la maestra Patricia López Guzmán, beneficiaria de la entrega de la planta de limón verta. Del méritito Magallanes. Nos acompaña también el ingeniero Edgar Omar Rodríguez Ponce, regidor del H. Ayuntamiento. El regidor de Edgar. Nos acompañan de la misma forma las regidoras Paula Viridiana Olmedo López. Paulita, la regidora. La maestra Reina Patricia Peña Carrizales. Ahí está, la maestra Pati. Y la maestra Irma Parajas Martínez. La regidora Irma, presente también. Se encuentra también con nosotros el tesorero municipal, el contador público, José Martínez Felipe. El contador de todos los contadores. Vamos a tener a continuación unas palabras de bienvenida a cargo del regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, el ingeniero José Andrés Reyes Reyes. Gracias. ¿Se puede sacar del cuello? Pues para darles las gracias a toda la ciudadanía en general que nos está acompañando, a los funcionarios que también nos hacen el favor de acompañarnos, al ingeniero Rito, al ingeniero José Francisco Becerra, al doctor José Gonzalo, al ingeniero José Carrillo, mis compañeros del ayuntamiento, alcalde, gracias por acompañarnos. Hoy estamos demostrando que si nos interesa el Pécamo, que nuestros campesinos produzcan algo más que solo granos, algo más que les deje un poquito de ingresos superiores a lo que estamos acostumbrados. El limón persa es un producto premium, un producto gourmet. Estoy seguro que va a llegar un momento donde ya las hectáreas que estamos estableciendo van a ser atractivas para los empaques y para las procesadoras. Ya hay muchas alternativas para que nuestros cultivos sean más redituables y que tengan un mayor rendimiento. Aquí en Pécamo no nos vamos a cerrar a exclusivamente, por ejemplo, en este programa de limón persa, a producir lo que es su fruto. Esto es un detonante para las alternativas en los cultivos que tenemos en nuestro municipio. ¿Qué tal su huerta de limones y entre pasillos que podamos establecer también agave? Que podamos estar llevando ciclos de garbanzo, de frijol, en nuestra misma huerta de limón. Vamos a hacer que una hectárea produzca lo que están produciendo dos o tres. Tenemos que ponernos listos en cómo vamos a administrar nuestro rancho, porque ya no es nuestro rancho, es nuestra empresa. De ahí viene la educación y la fuente de alimentación de toda nuestra familia. Hay que entrarle con muchas ganas a este tipo de proyectos y espero que los beneficiarios que están aquí no estén pensando en únicamente hacer un cultivo direccionado al limón. Hay muchas alternativas para que les vaya bien. Se pueden hacer fumigaciones con productos químicos que no van a tener ningún tipo de residualidad para ninguno de los cultivos. Hay alternativas para no usar productos químicos que van a dejar daños para las personas que se alimenten de él. Quiero decirles que este va a ser un proyecto detonante para que se mejoren, para que le entren a la tecnología, para que le entren a los productos agroquímicos ecológicos, para que aprendamos que podemos hacer más con menos. Que una pequeña huerta nos puede ya inclusive sacar el gasto de la familia, pero no hay que dejarlo nada más con que nos está manteniendo. Hay que entrarle también al gasto y ser parte de los avances tecnológicos que vamos a lograr aquí para Pénjamo. Échenle muchas ganas porque si ustedes tienen su cultivo productivo con una calidad buena, lo único que vamos a llamar, como decía mi abuelito, el que tiene caballo le ofrece silla. Si ustedes tienen buena calidad, buen rendimiento, nos van a venir a ofrecer la silla. ¿Qué va a ser? Un empaque, una procesadora de jugos, de zumos. Podemos hacer mucha industria si ustedes se ponen las pilas. A nombre del alcalde de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, quiero darle las gracias por haber prestado su interés en este proyecto. Quiero darle las gracias también a la Zahir, ingeniero Rito, que le des las gracias al ingeniero José Francisco Gutiérrez Michel, porque estamos seguros que esto va a ser el detonante de que a Pénjamo le vaya mejor y de que a nuestros campesinos y campesinas les vaya mejor. Muchas gracias y pues adelante a seguir trabajando. Agradecemos las palabras del ingeniero José Andrés Reyes Reyes. Tendremos a continuación una información técnica sobre la planta de limón persa a cargo del ingeniero José Carrillo Alfaro, técnico del programa de reconversión productiva en esta zona. Buenos días a todos. Con su permiso. Señores, miren, la entrega de la planta es limón persa. Es un limón. Anteriormente les platico, el programa empezó con dos tipos de limón, el sinemón mexicano y limón persa. En la actualidad, la misma gente nos ha orillado a que se apoye el limón persa por su calidad y por su buen desarrollo. Entonces, el limón persa es muy similar a los cultivos que ya tradicionalmente lo estamos haciendo. No es que con el limón persa vayamos a dejar de trabajar. Se va a trabajar igual. Son plantas que requieren que no haya maleza, requieren fertilizaciones, se requieren guía. Entonces, no es para dejar de trabajar. Al contrario, es para trabajar mejor, pero con mejores resultados. Como decía el regidor, son cultivos que nos van a dar mayor rentabilidad con los cultivos que ya tradicionalmente se están manejando aquí en el vacío. Hablemos de trigo, hablemos de maíz. Son plantas que requieren agua todo el año. Hay que estarles cuidando para que nos den el resultado que vamos a buscar. Me gustaría más que ahorita, al momento de la entrega, los que van a ser beneficiarios nos avisaran cuándo piensan plantarlos para hacer una calendarización y visitarlos personalmente para darles las indicaciones puntuales en base al terreno donde se vayan a plantar los árboles. Ahorita les puedo hablar de medidas generales, pero ya hay en toda la parcela algunas particularidades que tienen que hacer en la plantación. Les comento, en general, hay que prepararse. Es el único momento que se puede fertilizar abajo. Es la única de una planta que nos va a durar 15, 20, 25 años. Es la única vez que podemos fertilizar abajo. Entonces, hay que irnos preparando. Generalmente, o les aconsejo que se consiga la composta. La composta es el mejor fertilizante y es la única vez que la podemos echar abajo. Entonces, hay que prepararse mínimo de unos 8 o 10 kilos de composta por planta. Dependiendo de las plantas que vayan a recibir, hay que comprar la composta para el momento de la plantación. Para no alargarme más, sí me gustaría enfatizar en ese calendario, ahorita que les entreguen la planta, que nos dejen ahí cuándo es cuando piensan plantar. Aparte, les voy a dejar mi teléfono, porque si se retrasan, nos echen un milito y está ahí el pendiente de la plantación. Muchas gracias. Agradecemos la información técnica del ingeniero José Carrillo Alfaro. Tendremos a continuación la entrega simbólica de la planta de limón persa, por lo cual pedimos al señor Juan Ramos Mendoza, de la comunidad de Potreros, de la comunidad de La Paz, a Baltazar Orozco Barrón y a Nicolás Gómez Bravo, de Paredes, para que el presidente municipal y el ingeniero Rito Vargas Varela les hagan la entrega simbólica de limón persa. Pedimos también que nos acompañe en la entrega simbólica al doctor José Gonzalo Díaz de León, encargado del programa de reconversión productiva. De igual manera, al ingeniero José Carrillo Alfaro. De igual manera, al ingeniero José Gonzalo Díaz de León, por comer, combinar un multaño deumber AMD gedaan mientras a los de los miembros expandían más partes de otros iets. De igual manera, al ingeniero José Gonzalo Díaz de León Suprimón, cada mes podían subir alma a laerca. De igual manera, al ingeniero DH defensa así con su propia escaneosphama sonba, de como espacios, en qué oc particles con su cultivo Incholm discoveries una vez realizada la entrega simbólica de la planta de limón persa tendremos unas palabras de parte de la beneficiaria Claudia Patricia López Guzmán Buenos días a todos Doctor Juan José García López Presidente Municipal Ingeniero Rito Vargas Barreras Secretario por el Desarrollo Propecuario de Zahir Gracias Gracias Al Ingeniero José Francisco Becerra Verdín del Proyecto de Reconversión Productiva Gracias Está así Al Regidores que nos acompañan El Contador que nos hace favor también de echarnos la mano Gracias a todos por esta ayuda A nuestro Regidor Coordinador de Desarrollo Agropecuario Andrés Reyes Reyes Gracias por el apoyo también Pues en nombre de todos los beneficiarios del Proyecto de Reconversión Productiva 2021 Limón Persa Traerá grandes beneficios a nuestras familias que tendrán a futuro apoyo económico y se desarrollarán habilidades de fructicultura valores de convivencia integración unión familiar ya que se van a involucrar toda la familia los hijos en ese tiempo o receso escolar que se sientan parte del trabajo en familia se comprometan a desarrollar las plantas hasta ver el fruto de su esfuerzo A nombre de todos los beneficiarios les damos las gracias por tan grande apoyo Presidente Municipal equipo desde ahí Gracias Desarrollo Agropecuario Gracias al apoyo que nos están brindando y esperamos sigan las puertas abiertas para próximos apoyos También un gran agradecimiento al vivero y clavo de Limón Persa de Martínez de la Torre Veracruz por hacer llegar las plantas a nuestro municipio Gracias a todos Agradecemos las palabras de la maestra Claudia Patricia López Guzmán Les invitamos a continuación a escuchar el mensaje de nuestro presidente municipal el doctor Juan José García López Buenos días Buenos días a todos me da muchísimo gusto saludarlos hoy aquí en el municipio de Pégamo a nuestro amigo al ingeniero Rito pues bienvenido Rito y decirte esa parte que hay que llevarle el saludo agradecimiento a Pepe Michel a nuestro gobernador al licenciado Diego sino de Rodríguez que de alguna manera ha hecho el esfuerzo por apoyar al campo guanajuatense y Pégamo nos ha apoyado a pesar de los reportes que ha habido en el presupuesto pues hemos ido saliendo adelante en Guanajuato a pesar de todos los reportes a Paco Becerra un amigo también de todos nosotros bienvenido Paco al doctor José Gonzalo Díaz que nos acompaña hoy también y al ingeniero José Carrillo Alfaro los regidores que el día de hoy nos acompañan y los más importantes pues todos ustedes los productores aquí del municipio de Pégamo ya lo decían los ingenieros este aquí hay pura gente que quiere trabajar más ¿verdad? no es para gente que no trabaja son para los que quieren trabajar más y precisamente así es como el día de hoy se hace parte de la entrega para otras 40 hectáreas más que se establecen aquí en el municipio y a estas alturas yo creo que bien debemos de andar trayendo establecidas con programas de apoyo alrededor del casi 120 160 hectáreas se van a establecer de Limón Pesa apoyadas por la administración municipal más lo que se ha establecido sin apoyo bueno pues ya de todos modos Pégamo no sé debe traer cuando menos unas 200 hectáreas de Limón ya aquí en el municipio ya hay productores que están este cosechando y vendiendo Limón incluso hay gente que ha venido este del estado de Jalisco para comprar Limón aquí a algunos productores entonces estamos viendo que si es algo no es la primera ocasión que se entrega es algo que ya ha sido rentable redictuable para otros productores y como bien lo decía Andrés el regidor el ingeniero bueno pues todos tenemos que ver ya en el campo la empresa porque es de donde vivimos y y damos el sustento para la educación y para todo de la familia entonces yo creo que es muy bueno tener esa esa visión y si mantenemos esa visión de empresa pues vamos a llevar muy bien nuestras cuentas ¿no? cuántos pesos estamos metiendo cuántos pesos estamos sacando y vamos a llevar esa esa cuentita para poder este saber que realmente si está haciendo negocio y yo con esto tengo amigos que tienen este superficies considerables de de Limón Persa y que están vendiendo muy bien Limón y siguen este incrementando la superficie porque dicen que es mucho muy rentable ya tenemos otra alternativa ya todo es el agave ya encontramos una alternativa más que también sería muy rentable para todos como bien lo dicen hay que trabajar hoy en esta ocasión son cuarenta y tantos beneficiarios de treinta y seis comunidades que son los que se benefician y bueno pues así es como poco a poco vamos a ir teniendo esa vocación de de Limón ahorita les digo algo fíjense como en el agave ustedes se acordarán empezó en el dos mil ahorita de los ciento ochenta y un municipios que hay productores de agave en toda la república con denominación de origen en cabo es el cuarto lugar en producción yo creo que también el limón si se va estableciendo y se adapta bien a nuestro cultivo pronto pudiéramos a llegar a tener una superficie muy considerable como lo decía el regidor ya llegan los empaques llega todo lo demás porque tenemos la gran ventaja que tenemos la superficie de terreno por eso estamos en el cuarto lugar de productores de agave porque ninguno es tan grande como nosotros y pronto pudiéramos estar en el primer lugar de producción de agave porque no hay ningún municipio en esa lista de los 181 que tenga la superficie de terreno que tiene que tiene el penjano y así también puede pasar en el limón en el limón tenemos mucho menos tiempo por eso es que hay menos superficie establecida pero si se va estableciendo a un buen ritmo el limón aquí en el municipio del penjano bueno pues solo desearles mucho éxito a todos los productores algunos hoy inician a plantar por primera vez otros es simplemente ir haciendo crecer la plantación que ya tienen y bueno a todos desearles ese éxito porque si les va bien a ustedes pues va bien a todos aquí en el municipio que tengan muy buenos días y que Dios los bendiga a todos agradecemos el mensaje del presidente municipal tendremos a continuación el mensaje del secretario de desarrollo agroalimentario y rural en voz del ingeniero Rito Vargas Varela subsecretario del ESLAIR muy buenos días un gusto saludarlos saludarlos saludo con muchísimo gusto al presidente municipal Juan José García López un buen amigo y bueno ya teníamos un rato que no nos veíamos te saludo con muchísimo gusto saludo también con mucho gusto al regidor presidente de la comisión al ingeniero José Andrés Reyes un gusto saludarte también ya teníamos un rato que no nos veíamos a los demás regidoras y regidores del ayuntamiento un gusto saludarlos saludarlos a los diferentes directores del municipio presentes aquí un gusto de saludarlos a todo el equipo de presidencia municipal los saludo con muchísimo gusto de igual manera mis compañeros del ESLAIR al ingeniero Francisco Becerra al doctor Gonzalo al ingeniero José José Carrillo y por supuesto a todas y a todos ustedes amigas y amigas un gusto saludarlas y saludarlos es un placer estar aquí en este bello municipio y el más grande del estado como ya lo comentaba el presidente Juan José se reciban también saludos de nuestro gobernador licenciado Diego Simón Rodríguez Vallejo de nuestro secretario el médico veterinario José Francisco Gutiérrez Mitchell y bueno también saludo con muchísimo gusto a la maestra a la maestra Patricia que también ya estuvo por aquí al frente muchas gracias también por su participación y con gusto van a estar las puertas abiertas de la secretaría como lo han estado hasta el día de hoy y quiero preguntarles más bien pedirles de favor a todos los presentes que levanten la mano quien por primera vez va a recibir planta de limón el día de hoy pues son varios son varios los que por primera vez ahora ya lo decía el presidente municipal que ya son muchos los que ya tienen establecido este cultivo aquí en el municipio ahora pedirles quienes de los que van a recibir el día de hoy ya tienen establecido este cultivo en una, dos o más hectáreas levante la mano por favor que son varios y efectivamente desde el 2014 empezamos a través de la secretaría de desarrollo agroalimentario a tener esa tensión de estar coadyuvando esfuerzos con los municipios y con los propios productores a estar haciendo esa conversión a cultivos más rentables como también ya lo comentó el presidente ya lo comentó el regidor Andrés sobre la importancia de cambiar de cultivos a cultivos más rentables a cultivos que les dejen más dinero y quienes levantaron la mano que ya tienen establecido el cultivo de limón pues obviamente están solicitando más apoyo para continuar creciendo en su superficie ¿por qué? porque les está yendo mejor que con el cultivo que anteriormente tenían establecido esa es la importancia de poder cambiar a cultivos más rentables más redituables pero también igual importante mencionar que además de que les deje un peso más en la bolsa como ya comentaba el alcalde importante que lo manejen de manera sustentable que este cambio de cultivo nos ayuden a mantener nuestro estado ecológicamente mucho mejor ¿sí? y bueno hablando de plantación de árboles estamos ahorita en una campaña por la política ambiental que lanzó hace poco nuestro gobernador de estar en todos los municipios de estar realizando plantaciones pues esta además que no es una propia forestación o reforestación sino que es con niveles o de manera comercial esta plantación de árboles frutales pues también contribuye precisamente a purificar nuestro medio ambiente ¿no? captura también estos árboles obviamente bióxido de carbón y lo transforman también en oxígeno entonces de alguna manera están contribuyendo además de obtener un peso más en la bolsa están contribuyendo a mantener una atmósfera más limpia en nuestro municipio en nuestro estado ¿sí? entonces en ese sentido muchas felicidades a todos a todos ustedes que están yéndose por esta alternativa de cambio de cambio a cultivos más rentables pero también quiero hacerles una pregunta más ¿quiénes de ustedes y levanten la mano quienes así lo hayan hecho ¿quiénes de ustedes que ya tienen establecido el cultivo ya están con riego tecnificado? levanten la mano por favor ¿nadie? más o menos ya ya inició pues invitarlos invitarlos si estamos hablando de sustentabilidad el poder cuidar el agua el poder hacer el buen uso de nuestro más importante recurso natural ¿sí? entonces en ese sentido invitarlos a que ingresen a la secretaría estas solicitudes son directas con la secretaría pero también puede ser con el apoyo obviamente y el respaldo y acompañamiento de presidencia municipal que puedan orientarlos cómo poder estar ingresando las solicitudes a la secretaría con la finalidad de que puedan dentro de poco tiempo estar cambiando ese sistema de riego de rodado a riego tecnificado porque ustedes lo saben perfectamente que debemos de poco a poco en nuestros cultivos estar haciendo un buen uso del agua eficientándola cuidándola puesto que es un recurso natural no renovable no lo estamos terminando Guanajuato ocupa los primeros lugares en abatimiento de los mantos acuíferos y la verdad es que si no ponemos el empeño todos de verdad que veamos ese con ese sentido de responsabilidad el poder cambiar a estos sistemas de riego tecnificado pues dentro de poco tiempo no lo dudemos que tengamos que estar comprando agua a otros estados imagínense el problema de poder estar comprando agua de otros lugares y esto no es algo falso es algo que puede ocurrir por eso lo importante es que estemos cuidando nuestra agua e invitarlos a que estemos tecnificando ahora quiero comentarles y ya lo decía el presidente sobre la superficie que establecieron en el municipio efectivamente en este municipio más superficie de limón tiene en el estado además de ocupar los primeros lugares ya lo mencionó el cuarto lugar en lo que es plantación de agave es el municipio que tiene más superficie de plantación de limón ya sumando las 40 hectáreas que se van a establecer y de ahí le siguen algunos otros municipios como Abasolo como Puerámaro etcétera etcétera Guanímaro también es uno de los que tiene un poquito de más superficie de plantación de limón y menciono muchos municipios que están cercanos porque desde hace 3 años en la secretaría establecimos estrategias conjuntamente con el responsable del área con el ingeniero Paco de Serra con el responsable del programa el doctor Gonzalo el poder sectorizar estos cultivos de frutales en el estado ya no traer limón por todo lado no traer pitacaya por todo lado no traer manzano por todo lado no traer duranos por todo lado sino de acuerdo a las condiciones climatológicas y a los tipos de suelos a la fertilidad de los suelos propios para el desarrollo de cierto cultivo sectorizamos el estado entonces toda esta zona es zona que decidimos que por las condiciones climatológicas y los tipos de suelos pudiera ser más apto para este este cultivo frutal para el limón y hay otras zonas que es la parte norte y noreste para el nogal hay otras zonas para lo de la granada para el higo para la pitacaya etcétera etcétera entonces sectorizamos el estado nos vamos ya no de veintitantos frutales que traíamos prácticamente a seis frutales nada más en el estado para que dentro de poco tiempo el estado y los municipios sean fuertes ya como productores en cierto cultivo como también ya lo comentaron el presidente y el rector Andrés pero importante si estamos en esa estrategia de sectorizar es importante también la estrategia de la organización no hemos consolidado una organización de productores de limón estamos en proceso de de hecho ya prácticamente vamos muy avanzados para que productores de aquí del municipio de Pénkamo y productores del municipio de Basolo se van a apuntar para poder conformar una organización de productores de limón yo los invito y estando aquí presente el presidente municipal y su equipo de regidores y de directores y de algunos directores que a través de ellos y conjuntamente con nosotros darles todo el acompañamiento para que de aquí de Pénkamo pudiera salir un grupo de productores organizados en limón que se conformen que se organicen y ustedes saben que no es lo mismo trabajar de manera individual a trabajar de manera organizada entonces en ese sentido es importante que si se organicen que conformen una organización de productores y que ya como organización pues estén acercándose a presidencia municipal estén acercándose al gobierno del estado si porque no pues también igual al gobierno federal pero con la finalidad de poder seguir dándole esa parte también igual que lo mencionaba anteriormente el alcalde y el regidor Andrés el poder darle el valor agregado no solamente no solamente estar trabajando conjuntamente con ustedes en incrementar la productividad y en que sea más rentable sino además de que le podamos dar a ese producto que ustedes están cosechando un valor adicional que le demos ese valor agregado pero para eso es importante que estén organizados y si lo venden directamente de manera organizada pueden generar mayores ingresos hay mejores ventas mejores precios y demás que de manera impidiosa importante también el poder lograr con una buena atención de sus de sus de sus huertas porque no lo dudo que ya los que plantaron en el 2014 cuatro años después estamos en el 2021 ya están cosechando ya están cosechando entre si no si no sin temor equivocarme están cosechando entre 6 a 10 toneladas por hectárea pero por qué no pensar en cosechar de 10 hacia arriba y si se puede por hectárea ¿cómo? pues ustedes ya están practicando ya tienen ahí el acompañamiento de nuestro técnico ¿sí? y con la finalidad de poder tener mejores prácticas agrícolas ¿sí? tener un un control para lo que es la prevención la erradicación ¿sí? el buen manejo de plagas y enfermedades ¿sí? control de malezas y demás entonces en ese sentido hay mucho todavía por hacer hay mucho trabajo en el que podemos seguir trabajando y participando coordinadamente sumando sus esfuerzos por eso en ese sentido felicito también a Presidencia Municipal por sumar esfuerzos pues puesto que al sumar los recursos Presidencia Municipal por los recursos nuestros potencializamos los recursos y podemos apoyar a más productores ¿sí? a más productores no solamente del municipio Pénjano sino de los demás municipios que conforman el Estado entonces en ese sentido pues muchas gracias y nuestro reconocimiento y felicitación alcalde amigo por ese apoyo económico ese acompañamiento para que los productores de su municipio vayan cambiando a cultivos alternativos más rentables y que les vaya reduciendo más pesos en la bolsa de economía como bien lo dijiste pues enhorabuena muchas felicidades tenemos a su orden y muchas gracias agradecemos agradecemos el mensaje del subsecretario para el desarrollo y competitividad agroalimentaria del ESDAIR Rito Vargas Varela les informamos a todos ustedes que en unos momentos estarán llamándoles por orden para hacerles la entrega de los documentos que tienen que firmar para que continúen ahí en sus lugares y vamos pues a agradecer a nuestras autoridades con un fuerte aplauso este apoyo para todos ustedes y al mismo tiempo no nos resta más que agradecerles su apoyo y su confianza muchas gracias que tengan todos un excelente día